Firmá a ver a todos los que vinieron A ver, yo no voy a hacer goles Yo no voy a hacer goles, no voy a filmar los goles, no voy a filmar los goles Estoy adentro, papá Ah, bueno ¿Qué querés? Bueno, ah A ver si vino el rompehuevos Vino el rompehuevos, no va a venir No va a venir el rompehuevos No va a venir No va a venir el rompehuevos